La Comisión de la Verdad, como institución de Estado y parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, toma con toda seriedad las denuncias hechas en la última edición de la revista Semana sobre acciones de inteligencia militar contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros e incluso miembros de las Fuerzas Armadas y del Estado. Porque en el esclarecimiento de la historia del conflicto armado interno, la Comisión encuentra casos significativos en los que estas actividades dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos judiciales arbitrarios y campañas de intimidación y de desprestigio. La Comisión solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente. La puesta en evidencia de la reiteración de estos hechos lamentables tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, llegue hasta las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema. En diversas ocasiones, el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han ocurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces. Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública. Esperamos que el retiro de oficiales del Ejército, comprometidos además de una investigación exhaustiva, produzcan los cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable.